en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Pelota al piso, es una pausa que realizamos durante una hora para analizar dónde estamos y hacia dónde vamos en términos de economía y política. Gustavo Lacha Lázari, junto a un equipo de profesionales te lo cuentan por Radio Conexión Abierta. It's raining, but there ain't a cloud in the sky Must have been a tear from your eye Everything will be okay If, honey, if I thought of that sweet summer breeze Must have been your science indeed Don't worry, we're gonna find a way I'm waiting, waiting on a sunny day Gonna chase the clouds away Yeah, I'm waiting on a sunny day Yeah, I'm waiting on a sunny day Without you, I'm working where I ain't falling down I'm having a party in the one-dollar town I need you to chase the clouds away Without you, I'm a drummer, girl, I can't keep my feet I see the truck along the sunny street I hope that you're coming Buenas tardes, estamos en Pelota al Piso Día de Alto Trajín Si tienen ganas de cobrar unos mangos, muchachos le toman asistencia a los manifestantes ahora a la 9 de julio y se anotan en la lista y la tienen viva Bueno, país absolutamente alucinante Dos temitas La idea de Pelota al Piso había sido es, inicialmente, siempre fue parar la pelota, reflexionar Yo pensaba en Riquelme, en Pablito de Mar los tipos que levantan la cabeza Verón, para la pelota, levanta la cabeza cambia de frente y empieza la jugada de vuelta y no tanto meternos en tema de coyuntura pero la verdad es que la coyuntura nos pasa por arriba y en un país donde en una semana aparecen fotos, videos y todo lo que te puedas imaginar Bueno, es difícil a veces separar los temas y tratarlos en profundidad Voy a tocar un temita solo de estos coyunturales pueden ser menores pero no son menores Tenemos al presidente cantautor Este país es increíble Yo no sé La canción, el estribillo de la canción que hizo el presidente que tuvo tiempo en pandemia para hacer una canción Y la canción dice, el estribillo Si me pierdo, yo me encuentro Si me caigo, me levanto El secreto en esta vida es seguir cantando Primero, no sé cómo está la métrica Poneme Ramones porque estoy muriendo de la inanición auditiva Bueno, qué sé yo Gracias, Dios mío Déjalo Yo lo canté mal porque la verdad que no sé leer Pero si me pierdo Yo me encuentro Pasa una adivinanza Si me caigo, me levanto El secreto en esta vida es seguir cantando Y nosotros seguimos cantando pese a todo ¿Está bien? Cantan los muchachos Ya vamos a subirlo a Twitter eso porque es una cosa alucinante Lo vi recién en el diario y quedé estupefacto Quiero hacer una precisión del programa anterior porque muchos en el chat del canal se enojaron y qué sé yo A ver muchachos se llama a un entrevistado tiene la amabilidad de venir es visitante en nuestra casa por lo tanto en lo que tenemos diferencia planteamos Che loco, no pienso como vos pero detesto lo que decís te daría mi vida por defender tu derecho a decirlo ¿Está claro? El otro día vimos un buen análisis de la legislación laboral argentina y no es para matar al mensajero aprendamos de lo que no sabemos cuando alguien no sabe algo agarra papel y lápiz y listo Independientemente de tu derecho a la indignación que todos lo tenemos en todos los temas los temas que ignoramos y los que sabemos uno se puede indignar puede protestar lo que vos quieras pero siempre hay que respetar al que habla más no aunque sepa y aunque no sepa está claro aunque si sabe más no, no, no aunque no sepa y eso es lo que hicimos con nuestro entrevistado que lo vamos a volver a convocar porque la ley laboral para cambiarla hay que conocerla ¿ok? si no estamos complicados si no la conocemos y no sabemos de dónde viene y qué significa cada uno de los artículos no vamos a poder cambiar absolutamente nada ¿tenemos al entrevistado? no tenemos para ahora la vida es así ok listo hoy vamos a tocar dos temas que no tienen nada que ver uno con el otro uno es bueno la consecuencia que está trayendo esta vamos a arrancar de cero absolutamente con alguien que sabe mucho que tengo el enorme placer de compartir la lista yo este programa no lo uso en términos proselitistas pero saben que voy tercer candidato diputado con el amigo Ricardo López Murphy y en la lista está Eugenia Talerico está en línea ¿no? hola Eugenia ¿Eugenia? espera que desmuteamos Eugenia bueno la cuestión ok la cuestión es ya nos vamos a comunicar queremos tocar como primer tema el juicio político como institución qué es qué significa cómo se crea y si corresponde el pedido de juicio político que algunos diputados están ensayando al presidente de la nación bueno la parte primero la parte conceptual porque la gente a veces hablamos mucho y nos cuesta y nos cuesta entender y después la parte política si efectivamente hay motivos para hacerlo y cuáles serían las consecuencias de ello son preguntas que quiero hacerle a Eugenia Telerico que la verdad que tengo un enorme enorme placer de compartir la lista con ella y me parece que es bastante importante y el segundo tema el segundo tema vamos a tratar en la media hora final va a ser con Ricardo López Gotik el tema Afganistán realmente uno en mi caso me siento tan consternado tan impactado tan violentado en las imágenes que uno ve y no tengo los conocimientos necesarios para ver qué pasó qué es lo que sucedió qué es lo que no sucede cómo es es complejísimo por lo que estuve leyendo realmente no pude dilucidar qué es religión qué es tribu qué es nación realmente muy complejo y vi un hilo interesantísimo de Ricardo López Gotik que sugiero seguirlo porque me pareció muy interesante que el tipo sabe el tema quiero ver por qué sabe tanto y por qué se metió pero bueno ahora estamos con el tema número uno Eugenia Tallerico cómo te va Gustavo Lázaro y te saluda hola Gustavo cómo estás ahí conectamos qué bueno qué enorme placer que seas parte de Pelota al Piso así que ahora sos elenco estable a partir de ahora cómo no gracias Lacha Eugenia te quiero primero algo que aclaré hace un minuto es un enorme placer para mí compartir la lista contigo y aprovechando tu expertise en la materia por qué no nos explicás primero qué es el juicio político como institución o sea cuán adentro de la constitución estamos cada vez que decimos hay que hacer un juicio político cómo se crea cómo se genera cuáles son las causas que por la cual la Cámara de Diputados puede llamar a juicio político bueno no vamos a ser muy técnicos porque si no vamos a aburrir a todos pero creo que obviamente se entiende que promover un juicio político es estar frente a un cuadro de bastante gravedad institucional sobre todo sobre todo si estamos hablando también del presidente de la nación a lo mejor si nos recordamos porque hasta parece un poco risueño recordar el impeachment como le decía en la decisión política al que fue sometido por ejemplo Bill Clinton que estaba presidiendo de muy buenos modos un país con muy buenos resultados y sin embargo una mentira o un engaño al pueblo americano cuando trató de explicar lo que pasaba con Mónica Lewinsky le costó obviamente que el congreso revisara su comportamiento pero ahí la mentira era constitutiva de un juicio que los ciudadanos entendían como motivo razonable para someterlo a un enjuiciamiento al presidente de la nación nuestra constitución nacional prevé dos causales una es el mal desempeño que obviamente tiene una interpretación que puede ser muy amplia que es mal desempeño y quizás ahí el desandar ese camino tiene que ver con que es un buen desempeño para nosotros de un presidente y después la comisión de delitos en el cumplimiento de su función donde ahí obviamente por ahí se ve mucho más claro en esta situación si nos encontramos o no ante la posible comisión de un delito por parte del presidente de los argentinos entonces la constitución prevé entre sus normativas la posibilidad de hacer un juicio político un presidente en la medida que se encuentre incurso en el mal desempeño o en la comisión de delitos desde mi perspectiva parecería estar habilitado en el caso de lo que hemos visto todos los argentinos en estos días por parte de diría que es como la frutilla que se le pone al postre las fotos que revelan lo que ha sucedido lo que estaba sucediendo en Olivos mientras nosotros estábamos todos encerrados y si querés ahí nos explayamos un poquito más está bien voy a eso tengo una pregunta técnica un juicio político necesariamente si es condenado es la destitución o hay otra condena si no 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 estamos hablando de condena sino de un reproche que se va a decidir por las dos terceras partes de la cámara de senadores que tiene en su en su en su ámbito el juzgamiento y por eso se estaba diciendo que obviamente iba a ser muy difícil de lograrlo porque como sabemos la cámara de senadores tiene mayoría de composición de representantes de los gobernadores de las provincias que son obviamente afines a este gobierno con lo cual las posibilidades de que prospere quizás no eran no son reales pero hay que hacer lo que la constitución manda y nos indica a los que creemos obviamente que el presidente ha incurrido en alguna de estas causales que se ve en la constitución ok ahora vamos al caso nuestro listo esta es la teoría acusa a la cámara de diputados juzga a la de senadores probablemente no salga pero bueno no importa es otra discusión vamos a lo nuestro para vos ¿vos crees que hay causal de juicio político? mira primero te voy a decir algo que por ahí nuestra lista viene a sumar y aportar a la política y que es la componenda política o esa cosa de que enseguida se abroquelan porque ¿en qué piensan los políticos? es si me toca a mí o si le toca a un amigo nuestro líder del espacio político estar en estas circunstancias ¿no? entonces enseguida los políticos se abroquelan y por eso hay tantos proyectos legislativos importantes para la calidad de la democracia nuestra que no pasan porque la política discute mirándose su propio ombligo y así pasó por ejemplo cuando no se le dio el desafuero a Cristina Fernández de Kirchner fíjate que si diputado se lo da debido porque en la Cámara de Diputados la composición que hay es distinta y entonces a debido lo desaforaron y por eso fue preso por las causas sin embargo la política a Cristina Fernández de Kirchner la Cámara de Senadores que era la que tenía que desaforarla no lo hizo porque se protegen se autoprotegen porque es como que se ven que el futuro les puede tocar a ellos entonces las posibilidades ciertas de que suceda no existen pero cuando tenemos la ley en la mano hay que hacer lo que hay que hacer y ahí la renovación política es muy importante porque nosotros que venimos de afuera hay muchas reglas de juego que las vamos a aplicar porque creemos que es lo que necesita la Argentina para salir de esta cosa de componentes políticas que perjudican mucho el desarrollo y el desenvolvimiento de la buena democracia entonces en tu opinión obviamente habría que hacer juicio político ahora yo creo que corresponde pedirlo el presidente como digo la foto la foto mientras nosotros estábamos encerrados él había dispuesto que a todos los argentinos incluso bajo amenaza penal teníamos que tener un aislamiento forzoso todos lo sabemos lo respetaron muchas personas así como yo nunca le creía este presidente porque obviamente es absolutamente incoherente si uno mira sus registros pasados por lo que dice ahora y demás entonces a mí la figura presidencial Alberto Fernández no me despiertó nunca demasiado respeto pero hay gente que lo respetó de corazón que el desempeño presidencial que le decía que se cuiden y cómo se tenían que cuidar ese desengaño hace a su desempeño y a su habilidad moral como presidente de todos los argentinos y para mí es la causal más directa que es la del mal desempeño por una inhabilidad moral flagrante de nuestro presidente y con una posible comisión de un delito como autor o como cómplice si la autora fuera la mujer como en un primer momento él ensayó que la culpa era de su mujer entonces bueno quizás como un coautor o como una participación secundaria si se quiere también la comisión de un delito de hecho hay muchos argentinos hoy procesados o con problemas penales porque habían forzado esta normativa que el mismo dictó o sea ni su propia ley cumplió entonces para mí la causal es procedente y ojalá se dé la discusión en el Congreso y no se abroquele enseguida la política para meterlo en un cajón y que después no sepamos más lo que sucedió que se dé un debate vos estás diciendo que de los dos motivos cumple los dos hay un mal desempeño por inhabilidad moral y además está el famoso 205 del código penal que no lo cumplió digamos si ahí empiezan que es comisión de delito y ahí también la interpretación política te dicen cuando una persona revierte el principio de inocencia y podemos decir que cometió un delito cuando lo condenan cuando lo denuncian cuando es procesado y ahí siempre la bocha de la interpretación la corren y entonces bueno si te dicen que se comete un delito solo cuando hay una condena bueno habría que ver esta hipótesis de comisión de delito como juega para la causal de juicio político entonces bueno es todo interpretable porque bueno esto es histórico también lo que nos está pasando por lo cual va a estar sujeto a discusión parlamentaria y te pregunto desde la más supina ignorancia porque hay un argumento que dice no pero ojo que si si lo sacan a Fernández sube Cristina que es peor ponerle un tema estrictamente utilitario como que el segundo te gusta menos que el primero pero en el derecho no se juega eso o si no sé si yo cometo un delito nadie dice che ojo capaz que es peor el oportunismo político cuando de lo que se trata es de aplicar la ley lo único que hace es que estemos como estamos acá la constitución habilita la posibilidad de pedir de juicio político y si Cristina o sea que tenga que asumir ahora que no me digan que Cristina no es la presidente de los argentinos porque hasta en público lo reta hemos tenido cambios de ministros porque la presidenta por ejemplo en el ministerio de justicia la ministra designada por el presidente no iba para sus sus planes en contra de los jueces y fiscales y puso a Soria como el comisario del ministerio de justicia o sea la presidenta está regulando las políticas de expropiación de confiscación los retos en público o sea es Cristina Fernández de Kirchner la presidenta de los argentinos Alberto fue un gran caballo de Troya para ganar las elecciones la estrategia electoral fue ella nominó la vicepresidente al presidente y hoy no caben dudas por muchísimas observaciones que uno tiene de la realidad que es Cristina Fernández de Kirchner la presidenta de los argentinos con lo cual en definitiva se va a caer la máscara de quien nos está gobernando realmente a los argentinos y me quedan unos minutillos y te pregunto sacamos un minutito de esta cuestión que está clarísima si de vos dependiera lo podés armar en un papel que está en blanco agarrás una lapicera Parker como tengo ahora en la mano bueno ¿cómo hacemos para tener una justicia relativamente eficiente y lo más independiente posible? ¿qué cambiarías vos que vos sé que sos experta en el tema para darle más transparencia al asunto para darle más independencia y más eficiencia a la justicia? mira tenemos un gran problema en el organismo que selecciona a los magistrados pero que también los remueve y los enjuicia que es el consejo de la magistratura que es un organismo politizado que es un organismo que en el 2013 2014 cuando hubo una gran embestida también contra la justicia no sé si te acordás contra el fiscal Campagnoli que lo quería investigar a Báez y sufrió muchísimas persecuciones o el doctor Fay de la corte bueno fue una embestida fenomenal hacia finales de 2013 2014 y el consejo de la magistratura había cinco votos que bloqueaban todas las decisiones tanto de juiciamiento como de nombramiento hoy ese bloque se rompió hay una preponderancia política en el manejo del consejo y los jueces están absolutamente amedrentados y asustados porque los pueden remover hemos visto la embestida ni bien asumieron contra Bertuzzi y Bruglia dos camaristas de la Cámara Federal que fueron determinantes en los casos de corrupción contra Cristina y enseguida se pusieron a trabajar entonces el consejo de la magistratura es un organismo importante y después la hacha son las personas el sistema político manejado por los kirchnerismos por el kirchnerismo realmente amedrenta porque además como viste hacen carne de cañón a las personas como para ellos las instituciones molestan así como les molestan las leyes los controles los contrapesos y son personas atacan en forma personal a los distintos a los distintos funcionarios entonces no es fácil poder resistir esas embestidas y lamentablemente tenemos un juero federal que ha sido bastante tiempistas hay jueces que yo desearía obviamente que estén en su casa están ahí entonces ¿por qué digo esto? porque la verdad que la actitud personal frente a la cosa pública es absolutamente muy importante más allá que uno tenga leyes que sean fuertes instituciones y demás acá la persona que es honesta y que sabe que va a hacer las cosas bien que no tiene muertos en el placar puede gestionar la cosa pública andará a los corazos pero se va a bancar cualquier tipo de estas embestidas no son muchos entonces tenemos un problema en el Consejo de la Magistratura y después en la gestión de un fuero federal que quisieron reformar con una mentira fenomenal a la gente hay un proyecto que fue también uno de los primeros proyectos de los que se ocuparon la reforma judicial con la excusa de obviamente un mal funcionamiento un lento funcionamiento todo lo que quieren es cooptar ese fuero federal que es el que investiga el poder y que está funcionando muy mal la hacha pero viste como en este país cuando lo ves desde arriba no sabes por dónde empezar si me preguntas por dónde empezar el Consejo de la Magistratura es un organismo estratégico para poder cuidar la independencia y autonomía de los jueces que después como te digo tenemos que tener jueces que se comporten debidamente que sean íntegros para que podamos defender también su autonomía y su independencia bueno bueno María Eugenia talerico la verdad que gracias por estar en pelota el piso y bueno vamos a seguir tocando estos temas pelota el piso es porque paramos la puerta para pensar la gente toma esto para cualquier lado pero está tan enojada que siempre me dice cualquier verdura pero la pelota está muy bueno la hacha bueno nada decirte que también para mí es un placer me encanta que gente como vos se involucre yo tengo mi marido siempre mira la política desde afuera y dice alguien que haya pagado un sueldo que los funcionarios públicos tengan sus sueldos ajustados por índice de jubilados o por el valor de los bonos argentinos y no los defaultean más y todas estas ideas que puede tener la gente que está de afuera y que mira la política con nada muchísima por ahí desconfianza o esa política de los privilegios de los usos y los abusos con lo cual es bueno que gente que haya estado del otro lado del mostrador se involucre con los costos que tiene estar en política la hacha pero celebro que estemos en la lista y ojalá podamos ser una buena opción para la gente ojalá hagamos algo bueno y que sirva si seguramente va a ser por lo menos la intención está si gracias gracias por estar te voy a volver a molestar porque la verdad que estos temas desconozco absolutamente y me encantó fuerte abrazo nos estaremos viendo un gusto hablar chau chao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no tengo ningún portaaviones, no tengo aviones de casa, no tengo B-52, cosa que me gustaría coleccionar honestamente, pero no los tengo. Y la verdad que decir, no, tal país, Estados Unidos, Rusia, Zimbabue, deberían intervenir y arreglar el despelote este, pero uno lo dice desde afuera, con recursos que no pone, con vidas que no pone, y es complicado. Pero a la vez, a la vez, hay un motivo para mí, menos que medieval, menos que, qué sé yo, de la edad antigua, no sé ni de dónde ubicarlo, que resulta inadmisible. Yo no doy ninguna consideración policultural, ni religiosa, ni nacional, ni que estén enojados, ni nada, para que maltraten a una persona. Y realmente, caso de las mujeres, o caso de los niños, o caso de opositores, realmente me pega en la fibra más íntima del liberalismo que tengo en la sangre. Pero bueno, ¿está con Ricardo? No sé si está por Zoom o por dónde está, pero... A ver, Ricardo. Acá estoy. Ahí estamos un poquito mejor. ¿Me escuchas bien? Sí, vamos por Tel, Ricardo, vamos por Tel, que va a ser mejor por el tema de... Bueno, dale. Que no puede pararse nada, dale. Hacemos Tel, no WhatsApp, please. Porque otra cosa que presuponemos en la Argentina, que tenemos antenas, no tenemos antenas, no anda el WhatsApp, nunca va a andar, listo. Saquémoslo, es como un plato volador. Bueno, pero bueno, queremos preguntarle a Ricardo, ¿cómo surgieron los talibanes? ¿Cómo surgió? Hay muchas más tribus. Yo realmente me pongo muy loco que hablemos de tribus, pero bueno. Uno mira todo desde el punto de vista occidental y no entiende cómo las cosas no son democráticas y republicanas, y aparentemente pueden no serlo. Pero de todas maneras, cualquier formato político y cultural nunca, para mí, puede justificar la violación de derechos humanos. Pero bueno, vamos a hablar con los que saben. Hasta ahora lo mío son solamente preguntas. Ricardo, ahora sí, de alguna manera estamos comunicados. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo te va, Ricardo? Bien. Estamos en un lindo lío y yo cada vez que hay un quilombo en el mundo te llamo y lo más probable es que te pongas columnista fijo, loco, porque esto es interesante. Pero bueno. Sí, a ver, en principio, estamos entrando en la Segunda Guerra Fría. Ah, pa. En el planetario. Alto, alto, Zócalo, a ver cómo es eso. Sí, estamos entrando en la Segunda Guerra Fría. La primera fue el enfrentamiento a otro occidente y la Unión Soviética y sus satélites. Ajá. Guerra Fría que terminó en 1991 con la desaparición de la Unión Soviética. Ahora estamos entrando en otra Guerra Fría, que es el bloque occidental frente a la República Popular China. Y esto, ahí es donde tenemos que ver por qué tanto este gobierno de Estados Unidos de Biden como el anterior de Trump empezaron a decidir la salida de Afganistán, porque en realidad Afganistán no es una pieza importante en el tablero mundial. No es un lugar que sea estratégico y fundamental en el tablero mundial. Por consiguiente, hoy todas las prioridades en política exterior y de defensa de Estados Unidos y ahora de la OTAN a partir de este año es la República Popular China. Entonces, en ese contexto internacional hay que entender esta salida de las últimas tropas de Estados Unidos de Afganistán. Afganistán. Eso en principio, ¿no? Para ver el gran mapa de lo que se está viendo a nivel planetario y que hay que empezar a pensar en estos términos de una Segunda Guerra Fría, que no sabemos cuánto va a durar, cómo se va a desarrollar, pero que claramente no va a ser una guerra directa, es decir, un enfrentamiento directo entre las dos partes, sino que se va a desarrollar en distintos escenarios. Y acá con una gran presencia de China, no solo en el continente asiático, en el Pacífico, sino también en África, en algunas situaciones en América Latina, en Europa. Entonces, eso es lo primero que tenemos que considerar. Y lo cierto es que Afganistán limita con la República Popular China. Tiene una pequeña frontera de unos 20 kilómetros en común con la República Popular China, en un lugar prácticamente inaccesible. Pero que lo cierto es que para Estados Unidos la presencia en suelo afgano ha significado un derroche enorme de recursos porque invirtió en infraestructura, en equipamiento, modernización, entrenamiento de un ejército afgano que a la hora de la verdad se disolvió, no combatió, incluso hubo soldados que no solo desertaron, emigraron del país por un presidente que se fue al exilio inmediatamente cuando los talibán llegaron a Kabul. Y la verdad es que se vuelve insostenible mantener una cantidad de soldados de Estados Unidos en un lugar que no es viable políticamente sostenerlo, ¿no? ¿Cuántos años más puede seguir la OTAN en Afganistán? ¿20? ¿10? ¿5? Bueno, ese es un cálculo que hay que hacer y que obviamente si vos tenés un gran rival planetario y tenés que empezar a enfocar bien los recursos en donde sea importante, sea crucial como es la región del Indo-Pacífico. Ok, para la primera cuestión que tiene este montón de conceptos, dado que el rival es China, salgamos de donde no corresponde, digamos, ¿no? Exactamente. Pero tiraste algo que a mí me huele loco, no es viable sostener Afganistán, obvio, pues mucha guita, mucha vida, sin mucho beneficio, imagino que será hasta en algún momento un cálculo económico, pero, a ver, explícame un país, ¿cómo puede tener este grado de locura? No entiendo un país que se enloquezca, los países se pobres, ricos, pero no locos. ¿Cómo es esto? O yo lo veo loco y los tipos no son locos, también es probable. ¿Cómo puedes tapar a una persona? A ver, loco, que la tape en la cabeza. No, eso desde ya, eso desde ya. Acepto que cada uno se, quiero aclarar esto porque los liberales son tan sensibles últimamente, pero quiero aclarar esto, cada uno se puede vestir como quiera y profesar la religión que quiera y autopercibirse estación de ferrocarril, fenómeno. Porque no puedo obligar a otros que haga eso. Y estos tipos obligan a terceras personas. Totalmente de acuerdo, y vamos a explicar un poco de dónde viene todo este delirio, porque no es de siempre esta situación en Afganistán. En principio, Afganistán tiene una situación muy interesante en su historia, siglos XIX y siglo XX, primero que es un país formado por muchos grupos étnicos. Hay muchísimos que además no solo están solo en Afganistán, sino que están desperdigados en varios países. La etnia más importante en Afganistán son los pastures, que también están en Pakistán. De hecho, es como, es una separación ficticia entre las dos partes, porque ni siquiera hay una frontera natural, algo que divida a Pakistán de Afganistán. Entonces, es como pasarte de la provincia de Buenos Aires a Santa Fe. Sí, la General Paz es más límite, digamos. Exacto. O sea, te pasás de una a otra y te enterás porque, nada, cambiaron los nombres de las calles, no mucho más que eso. Lo cierto es que Afganistán viene teniendo una larga guerra civil desde los años 70 en adelante, en la que hubo una ocupación soviética desde 1979 hasta julio de 1989. Eso llevó a que hubiera una gran migración de afganos, sobre todo hacia Pakistán, y ahí es donde se empezó a formar, en los campamentos de refugiados, un grupo extremadamente radicalizado en su concepción religiosa, que son los talibán. ¿Qué pasa? Ahí lo tenemos que conectar con otra rivalidad que hay en Medio Oriente, porque nada de esto es sencillo. La idea es complicarnos la vida cuando uno tiene que explicar todo esto. Hay otra rivalidad muy fuerte en todo el Golfo Pérsico, en Medio Oriente, que es entre Arabia Saudí e Irán. Entonces, la idea del régimen de Arabia Saudí, que es tan teocrático como los talibán, porque esto también hay que decirlo, también es un régimen teocrático que comete todo tipo de violaciones de los derechos humanos más elementales, lo cierto es que Arabia Saudí empieza a fomentar la formación de guerrillas contra la ocupación soviética, pero en términos religiosos, de lo que en el Islam se llama la Yihad. Claro, lo que ocurre es que si vos, desde chico, estás viviendo en un campo de refugiados, que te están hablando de la Yihad contra la Unión Soviética, que además era un país ateo militante, y además con toda una formación desde Arabia Saudí en esta concepción teocrática de una interpretación muy extrema del Islam, bueno, lo cierto es que ahí se empiezan a formar grupos de estudiantes eso es lo que significa talibán, estudiantes, estudiantes de la religión. Lo que pasa es que estos niños y jóvenes que se están formando en los campos de refugiados, la socialización que tienen es condiciones paupérrimas, y empiezan a radicalizarse en su concepción de la religión, y por eso toman el poder en 1996 y quieren implantar una versión propia de lo que ellos consideran en el Islam. Y ahí es donde implantan este sistema teocrático que tenía tres países que lo reconocían nada más, al Afganistán, de los talibán, entre 1996 y el 2001. Uno era Arabia Saudí, el otro, Pakistán, y el tercero era Emiratos Árabes Unidos. y el resto del mundo no los reconocía, pero lo cierto es que después del 91, lo que pasaba en Afganistán era un tema irrelevante para el resto del planeta, es decir, era una guerra civil que continuaba en un país remoto, en el que ni los británicos tuvieron éxito, ni la Unión Soviética tuvo éxito, con lo cual todos pensaban, bueno, es un país montañoso. 91, 96 es una guerra civil, se van los soviéticos, guerra civil entre ellos y Occidente no se metía, no estaba todavía. No, ya estaba, ya estaba afuera. No había nada de Occidente, Occidente se mete en el 2001 después de la Guerra de Torre Gemelas. Claro, Occidente, ¿qué pasó? Estados Unidos bancó a los que conocemos como los Mujahidin, entre el 79 y el 89. A los Mujahidin los bancaba, Arabia Saudí por una cuestión religiosa y de rivalidad frente a Irán. Estados Unidos para volverle imposible la Unión Soviética. Y también la República Popular China los apoyaba, fíjate que son tres regímenes, tres sistemas políticos absolutamente imposibles entre sí. Pero, bueno, termina, termina la Unión Soviética de Afganistán, se termina la Guerra Fría y Afganistán siguió su guerra civil sin que al resto del mundo le interesara mucho lo que pasaba ahí. Está bien. Así como hay guerras en África y en Medio Oriente que continúan pero que no están en la tapa de los diarios. Sí. Disculpame, tengo un paréntesis. A mí me impresionó un día una declaración que leí de Condoleez que dice se nos pasó, no sé si fue la palabra justa, pero como que casi se le pasó desapercibido el genocidio de Ruanda. O sea, el mundo no le dio ni pelota y mataron 800.000 tipos en dos meses. Exacto. Pero bueno, paréntesis. O sea, hay guerras en las cuales no le damos bola. El mundo occidental no le da bolicia. Esto pasó entre el 91 y el 96. Estamos en el 96. ¿Cómo sigue? En el 96 los talibán toman el poder y establecen un emirato islámico con una versión propia del islam que combina una interpretación muy literal de la ley religiosa, la sharia, y esto mezclado con algo muy particular de Afganistán que es el derecho consuetudinario de la etnia pashtun. Ahí es donde encontramos muchas características como el uso de la burka, por ejemplo. todo ese código de supuesto honor de castigar a las mujeres por cualquier cosa. Ese es el supuesto código de honor que de honorable no tiene absolutamente nada. Pero eso es propio de los pashtunes de esta etnia que es más o menos el 40% de la población de Afganistán y que además hay pashtunes también en Pakistán. Entonces, establecen este régimen que establece la burka obligatoria, que recluye a las mujeres en sus casas sin posibilidad de educarse como algo absolutamente reproductivo. Empiezan a ser una gran destrucción de todo el patrimonio cultural y arquitectónico de Afganistán. No sé si te acordás que en el 2001 volaron unas estatuas del Buda que había en una parte de Afganistán. Bueno, ellos las dinamitaron. Estatuas que tendrían unos 2.000 años antiguos, bueno, los tipos van y las dinamitan. Bueno, lo cierto es que al mundo como que se horrorizaba ante todo esto, pero no había una actuación ante esto porque además los talibán no les interesaba lo que pasaba en el resto del mundo, no les preocupaba lo más mínimo, pero ¿qué pasa? Se transforman en el refugio para grupos hijadistas como Al-Qaeda. Ok. Y Al-Qaeda sí tenía una agenda global. Ah, ok. Ahí es cuando, claro, si vos le das en tu casa refugio a un criminal que sale a cometer atentados por todos lados y bueno, vas a tener alguna consecuencia. Sí, lógico. Ok. El régimen talibán cerrado, sustitución de importaciones para decirlo en términos argentinos, vivir con lo nuestro, pero le dan refugio a tipos que tienen una movida global. Ok. ¿Cómo Al-Qaeda? Y viene el 11 de septiembre. Exacto. Entonces, ¿por qué? Pero ¿por qué le dan el refugio? Porque por un lado, Osama Bin Laden era un empresario con lo cual lleva capitales para la reconstrucción de Afganistán y por el otro lado le provee de soldados que se entrenan en Afganistán pero que continúan la guerra civil porque los talibán nunca llegan a tomar el control de todo Afganistán. Ok. Nunca hubo un régimen político que tuviera el control total del territorio de Afganistán. ni los soviéticos ni la presencia de Estados Unidos ni los talibán nadie jamás tuvo el control total del territorio. Dato impresionante. Estamos hablando de un Estado fallido desde todo punto de vista pero hace décadas. Está bien. Ahora viene la intervención porque ahora estoy leyendo yo te hablo desde la ignorancia total que tuvo 20 años de república o intento república o experimento república llámalo como quieras. Los últimos 20 años los pibitos iban al colegio y a McDonald's como si nada. Sí. Sobre todo en Kabul. Sobre todo en la capital de Kabul. No todo Afganistán. No. No todo Afganistán. De hecho en el 2015 2016 ya los talibanes estaban tomando ciudades y en el 2018 el entonces presidente Trump empieza un proceso de negociaciones con los talibanes es decir tenías un presidente de Afganistán el último fue Ashraf Ghani que en estos días se escapó ¿no? Cuando llegaron los talibanes a Kabul se tomó un avión y se fue. Pero tenías este presidente pero a su vez sostenido por Estados Unidos y la OTAN en la práctica. Entonces Trump lo que planteó es miren yo la verdad que esta guerra no parece tener fin hay que salir y empieza en Qatar un proceso de negociaciones de Estados Unidos con representantes de los talibanes y la promesa va a plantear los talibanes si vamos a reconocer y vamos a cooperar con el gobierno del presidente Ashraf Ghani y no vamos a dar nunca más refugio al Qaeda pero la verdad es que en la práctica cómo haces cumplir esos compromisos ¿no? es todo de palabra pero 2018 se empieza a plantear esto ya los talibanes controlaban un 15 16% del territorio no es que eran gente que estaba escondida en alguna caverna ya venían ocupando el territorio y esto siguió aumentando siguió avanzando el tema por eso ellos no querían negociar con el gobierno porque sabían que tarde o temprano iba a caer que iban a llegar a Kabul y lo iban a desplazar del poder y restablecerse ¿para qué negociar con alguien que no tiene capacidad de fuego? ok hasta ahora estás describiendo algo como si los talibanes podrían haber sido una fuerza que se yo de la izquierda latinoamericana que encontró que no encontró oposición y copó un país ok lo cual sería grave pero no es tan grave como lo es porque a ver yo tengo una pregunta ya entro en el terreno filosófico tenemos unos minutos y vamos a darle a esto ¿por qué a mí de 14.000 15.000 no sé cuántos kilómetros de distancia estamos me inquieta tanto y digo ¿cómo no arreglan este quilombo de las mujeres? porque a mí me pone loco que alguien se arrobe el derecho de taparle la cara a una no mandarla prohibirle la escuela prohibirle las libertades y para mí no es algo cultural para mí es un crimen eso totalmente de acuerdo y regiere que alguien que si yo tuviera un B-52 voy y le tiro pero la verdad que tengo un rulero con globo pero lo que pasa es que si eso tendrías que ir a varias partes del mundo bueno tengo un solo B-52 pero si 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 lo hacemos en forma coherente tenemos que ir a Arabia Saudí por ejemplo vamos a la pregunta primero dejame hacerte la pregunta con Arabia Saudí nadie se mete con ese tema no pero dejame decirte primero una pregunta que es vital ¿tenemos derecho a eso? o que se jodan por haber nacido ahí no yo creo que hay un una justificación moral a eso yo creo que la hay y de hecho Alberti en el crimen de la guerra habla de ese tema hay un derecho a la intervención humanitaria el tema es que estuvo presente durante 20 años occidente y no logró cambiar la sociedad afgana bueno ok pero una cosa no quita la otra no lograste a ver ahí hubo mucho énfasis en una guerra militar pero no en transformar la mentalidad de los afganos que además el gobierno era absolutamente corrupto es decir se volcó miles de millones de dólares en infraestructura en la sociedad civil en construir hospitales escuelas en equipar un ejército y todo eso desapareció en una cuestión de días es decir que todo eso se lo fueron robando sistemáticamente en un gobierno muy corrupto a lo largo de 20 años con lo cual llega un momento en que si vos estás poniendo plata permanentemente para un estado afgano que sea pluralista democrático respetuoso de los derechos fundamentales y no tenés resultados llega un momento en que la verdad es que es muy difícil sostener eso ok pero bueno yo quiero separar la cuestión si querés práctica utilitaria que está fuera de discusión de la filosófica incluso la cuestión política porque yo leí mucho el argumento bueno al final los afganos son el pueblo más valiente del mundo se bancaron a los rusos se bancaron a los yanquis listo fenómeno está bien eso es política está bien la cuestión utilitaria si loco no puedo poner más guita son unos chorros no puedo hacer más nada listo ok ahora hoy hay una pibita de 6 años que no puede salir al colegio ya está listo la pibita no tiene ni la culpa de los políticos chorros ni la culpa de que los yanquis son los giles que no lo hacen bien que yo digo en una simplificación a nivel de bar pero digamos que se hace desde otro lugar que respeta libertades contra un con un gobierno con un espacio geográfico donde no se respetan o sea que hay para hacerlo mirarla por televisión mira hubo un intento fallido que fue la llamada primavera árabe en el 2011 y que terminó siendo un infierno es decir esa idea de llevar la democracia y el estado de derecho a varios países árabes y que terminó en varias guerras civiles Siria Irak Yemen Libia es decir terminó en una situación peor que la anterior entonces uno puede ir con las mejores intervenciones pero yo creo que hay algo clave para ese tipo de intervenciones es bueno yo sé cómo entrar ahora cómo salgo de esto en qué condiciones salgo claramente hay un hay un deber de intervención humanitaria en casos como el genocidio que vos planteaste derrubando hace unos minutos ahí hubo una intervención muy tardía muy tardía pero hubo una intervención el otro ejemplo histórico es el de Somalía es decir ahí colapsó el estado empezaron varios grupos rivales a combatir entre sí de hecho todavía esta guerra continúa en Somalía desde el 91 en adelante y Estados Unidos intervino y hizo un momento que tuvo que salir porque estaban masacrando los soldados entonces hasta dónde te podés poner en policía del mundo sin obtener resultados y además incluso tal vez empeorando la situación ok convivamos con la tragedia no no es ideal no es ideal pero la verdad es que hay un tema fundamental y es que si la población no adhiere a otro tipo de valores es muy difícil sostener una intervención sin lugar a dudas y aparte es muy difícil ganarle una guerra a tipos que no les importa morirse olvidate eso está clarísimo salvo que hagas un estropicio un genocidio una barbaridad claro además en Baslatón me decía en un momento salvo que tienes 300 bombas atómicas bueno fíjate que Afganistán formó un ejército nuevo pero a la hora de la verdad no salió a combatir entonces cuando vos decís bueno a ver ahora es de ustedes esto arréglense ustedes y te vas y se desploma todo ahora me vuelve loco no tener respuesta ¿qué querés que te diga? o sea te hago una pregunta pavota ¿no habría que partir Afganistán en 40 países distintos? qué sé yo bueno sí es una alternativa que en algún momento se pensó de hacer varios lo que pasa es que están todos muy mezclados y sería como una especie de Suiza de pequeños estados el tema es que los vecinos se los van a comer claro y arrancaste con un tema que yo lo pasé de largo porque realmente es un tema que desconozco absolutamente que es che en el fondo ojo que acá está China con Estados Unidos es otra liga la que se está jugando esto me parece que es como te lo digo en términos futbolísticos Real Madrid contra el Barcelona y bueno se armó quilombo en la cancha de Tristán Suárez déjalo que se maten entre ellos lo dejaste correr pero a mí me volvió ¿sabes que me volvió loco? que la solución más estable es dejar Afganistán que aplasten personas como liberal no lo puedo tolerar por más que yo no sea el aplastado No, estoy de acuerdo estoy de acuerdo lo que pasa es que evidentemente esa no es la solución es decir los resultados no están a la vista debería haber otro tipo de solución que es muy difícil de ver Sí y volveme a la me gustó el título de la segunda guerra fría la verdad que no me gustó la idea pero bueno a ver son los comerciales estratégicas contame que ve un historiador bueno justamente la República Popular China tiene un problema con el mundo islámico y hay una región cercana a Afganistán que es la región del Xinjiang de hecho limita en esos 20 kilómetros que limitaba con Afganistán es la región del Xinjiang en donde hay una minoría de carácter turcomana es decir es un pueblo turquico que conocemos como los uigures y que justamente la República Popular China ha establecido campos de concentración para reeducar a estas personas es decir está teniendo un enfrentamiento con el mundo islámico y con lo que ellos llaman las tendencias separatistas hay una hay una entidad formada por Rusia China y cuatro países de Asia Central que se llama la Organización para la Cooperación de Shanghái y ellos lo que plantean es que hay algunos males que hay que evitar uno es el separatismo otro el extremismo y entonces en base a eso lo que buscan es mantener las fronteras existentes no revisarlas de ningún modo pero a su vez a todo lo que sea algún tipo de expresión de autonomía dentro de esos países inmediatamente hay un mecanismo de cooperación para aplastarlo y este es el caso de los uigures en la República Popular China que es una minoría musulmana en China lo que pasa es que claro en ese océano de 1400 millones de habitantes pasa a ser una pequeña minoría pero no es pequeña ¿cuántos millones hiciste? ¿20 millones? no, estamos hablando mirá hoy en este ay no me acuerdo ahora exacto el número pero que además la región del Xinjiang es importante para la República Popular China porque es un es una zona en donde hay pozos de petróleo siempre pero como tienen la suerte de pararse en lugares que son un quilombo ya de por sí hasta vacío que grande super interesante me queda mal de la cabeza no tener respuesta no tener solución o sea que no encontrarle la vuelta a esto vos ¿cómo ves cómo sigue esto? si tenés que imaginarte los próximos 6 meses que se jodan las mujeres de Afganistán otra cosa no el tema es el tema es que en gran parte toda esa región tiene esa problemática no es que solo Afganistán la tiene la tiene también Pakistán lo tiene gran parte de Medio Oriente no es algo exclusivo de Afganistán incluso Arabia Saudí es decir a ver Arabia Saudí tiene tiene como príncipe heredero a un tipo que ha mandado a asesinar a alguien en un consulado lo cortaron en pedacitos y va circulando por todo el mundo el príncipe vino a la Argentina de hecho el petróleo da impunidad si la izquierda da impunidad imagínate el petróleo está clarísimo claro entonces no es solo Afganistán el problema hay muchísimos países que tienen este problema con las mujeres con los niños con las minorías religiosas que olvídate todo lo que sea cualquier tipo de derecho procesal no es decir simplemente van y ejecutan a las personas te hago una pregunta personal porque me quedan dos minutos vos sos historiador obvio y un historiador no tiene por qué estudiar toda la historia de la humanidad pero por qué te motivó estudiar tanto este tema es que está muy buena tu pregunta porque de hecho Afganistán figura en algunos momentos de la historia del siglo XIX y XX como una pieza central en la disputa de distintos imperios en el siglo XIX entre el imperio ruso y el británico después ya en la guerra fría entre Unión Soviética y Estados Unidos y parece un país marginal pero si uno lo ve en el mapa está limitando con Irán está limitando con Pakistán está muy cerca de la India limita con China limitaba con la Unión Soviética con lo cual este era un lugar enfermo de geografía este era un lugar que le tocó estar ahí en el mundo y bueno en algún momento se convierte en una en una pieza más del tablero Ricardo me ponen Ramones así que nos tenemos que ir la seguimos porque este tema seguramente va a dar para muchísimo más todavía ni describimos las imágenes así que bueno Ricardo López hay que seguirlo por Twitter gracias enorme hilo hiciste sobre el tema lo voy a retuitear así la gente lo sigue y gracias nos vemos en 7 días Ricardo un gran abrazo chao gracias Micaela comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad un gran abrazo un gran abrazo